Elemento del Cuerpo de Bomberos continúan labores para sofocar el incendio que se registró la tarde del domingo en un almacén de cartón ubicado en la Colón Hidalgo, ubicado a pocos metros de estacionamiento de bomberos. Fue cerca de las 18 horas que se informó que del interior del almacén emanaba humo, movilizando máquinas de estación central para sofocar el fuego. Debido a la cantidad del material que se encontraba en llamas, es que los trabajadores se extendieron hasta la mañana de este lunes, donde bomberos aún continúan sofocando el fuego. Se espera que sea durante esta misma tarde que se logre extinguir el fuego en su